hogar en primark y te mostraron las novedades fijaros esto para ambientar además traer las varitas mirad que chulada sal a 4 euros qué bonito velas que la tenéis de diferentes colores espejitos fijaros 50 céntimos que estaban rebajados en el mío no sé si en el puesto también cartelitos aquí de todo tipo de hogar los figuritas de buda de elefantes cuadritos también que tenéis aquí a 120 fijaos de diferentes colores dorado en plata en negro y en blanco más cositas de decoración qué gracioso súper bonito verdad a 7 ya no están bonitos a 4 las plantitas esto qué gracioso con la rosa y en medio más plantitas mirad esto chiquitito y mirad esto con la cara qué gracioso así que nada un saludo